Esta persona es un actor y quien la ayude se llevará tres mil dólares. ¿Tiene algo que me dé de comer? ¡No! ¡Qué le pasa! ¡Váyase! 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 ¡Le voy a dar a la policía! ¡Váyase! Oye, ¿lo vas a tirar? Sí, ya, son sobras. No me lo regalas, es que tengo mucha hambre. No, ¿cómo qué? Ya son sobras. Pero, espere, ¿tiene hambre? Sí. ¿Viste pasar? ¿Le presto algo de comida? Pero... No, no se preocupe, usted está adelante, pase. Pase, yo le indico. Es que mira cómo ando. No, no se preocupe, está más que bien. Adelante, por favor. Paso por aquí. Un vasito de agua, café, un refresco. ¿Un café? Café, muy bien, le traigo su café y enseguida traigo la orden. Gracias. Mire, le traigo su cafecito. ¡Ay, qué bien! Permiso. Muchas gracias. Oye, pero tú no vas a tener problemas, porque mira cómo estoy. Tú tranquilo, tú fome. Y disfruto de tu comida. Bueno. Yo te invito. Y es que ya tengo tres días sin comer. ¿Cómo? ¿No la pasaba nada bien? No. Estoy sin trabajo, porque pues... Y desde que murió mi esposa, pues me fui para abajo. No aguanté. Me siento mucho. Teníamos mucho tiempo de casados. Pero ella, pues, le llegó una enfermedad terminal y tenía que cuidarla, no podía dejarla sola. Entonces, en el trabajo ya no me dieron chance. Me quedé sin trabajo. ¿Qué le pones? Y pues ahora estoy buscando, pero pues... No es que me ven así. Estoy pues sin inscripción. Podría saber qué tenía su esposa. Tenía una enfermedad terminal. Ya estaba muy malita. No pudieron hacer mucho por ella. Y se me fue yendo de a poquito en poquito. Yo lamento mucho, de verdad. Pero me dijo que estaba en busca de trabajo. Sí, ando buscando trabajo, pero... Pues aparte de... Pues mira cómo ando. Y no tengo las fuerzas suficientes. Ya me repuse. ¿Y el trabajo está buscando? Pues no sé hacer muchas cosas. ¿Sabes manejar computadoras? No, eso no. ¿Pero sabe barrer? Sí. ¿Sabe limpiar? Sí. ¿Muchas ganas de trabajar? Pues yo he tenido muchas ganas de trabajar, pero... Pues sin comer. Mire, déjenme tocar si está el gerente. Porque justo tenemos la vacante. Pero, ¿qué le parece si le enseño algunas cositas aquí al restaurante para que cuando usted esté en entrevista con él, le sea más accesible para dar el trabajo? Sí, sí, yo estoy dispuesto. Muy bien. Nomás que no vas a tener problemas tú. No, no, no. Está tranquilo. Nomás déjame chicar eso. Por lo tanto, usted tiene que estar conmigo. Tranquilo. Gracias. Permiso. ¿Qué? ¿Te gustó el restaurante de tu vida? Sí, está muy rico. Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? El gerente no está. Ah. La muchacha ya me dio permiso para ayudarte aquí con las cosas del restaurante, enseñarte. Bueno, ¿te parece si ahorita nos vamos por allá para empezar a enseñarte cómo van las cosas aquí en el restaurante? Sí, está muy bien. Yo estoy a tus órdenes. Bien. ¿Puedes ahorita nos vamos bien? Sí. Oye, ¿pero por qué me quieres ayudar, eh? Bueno, mira. En primer lugar, porque me caíste bien. Ah. Gracias. Y la verdad, me recuerda muchísimo a mi papá desde que yo estaba muy chiquito, él siempre ha estado muy enfermo. O sea, problemas renales. Sí. Lo que conlleva toda esa enfermedad, desde siempre he estado bien con él. Entonces, tú ya te imaginarás, o sea, de un hospital a otro, hemodiálisis, traslados, un sinfín de cosas. Uy. Entonces, incluso había días en los que yo me quedaba con él ahí a dormir en el hospital. Sin ni siquiera tenerlo para llevarme a la boca. Incluso una vez un día que me tuve que regresar a mi casa caminando porque no tenía ni siquiera un par de monedas para ponerle a camión. Bueno, ahorita, gracias a Dios, en cuanto a su trabajo. Y me va bastante bien, o sea, la verdad, ya pude retomar la universidad. La dejé un tiempo porque tuve que atenderlo a él. Ya la pude retomar. Ya me va mejor aquí económicamente. Ahorita estoy para dos años ya por cumplir aquí en el restaurante. Y la verdad, me ha ganado la confianza de mis, de los clientes, clientes frecuentes, sobre todo de mis jefos. Entonces, estoy muy feliz aquí en el restaurante porque me va muy bien. Pues es que le has echado ganas. Sí, sobre todo. Es lo que ayuda a salir de todos los problemas. Por eso yo también ya me estoy levantando. Sí, mira, si yo salí de esa situación tan difícil, tú también puedes. Sí, 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 sí. Solamente es cuestión de ponerle todas las ganas. ¡Ay, que ya te pasó! Echarle muchas ganas al trabajo y vas a ver qué vas a poder. Pues sí, pues vamos a ayudarnos. Tú me ayudas y yo te ayudo. Así será. ¿Te parece si empiezo por recogerte el plato? Por favor. Lo recojo y te comienzo a enseñar por allá. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo tienes? Sí, sí, sí. Ok, va. Como te enseñé. Mira, ponte el manito. Sí. Y cualquier duda o pregunta que voy a estar, ¿ok? Ok. Ok. Ya tiene algo. Vamos. Buenas. ¿Qué se me ofrece? ¡Ay, sí! Bueno, ya no tienes que fingir. Oye, ¿qué andas? ¿Sí se lo está creyendo? Sí. Y está todo muy bien, mami. ¿Y cómo se está portando contigo? Ay, a jugar, eh. ¿Y tú crees que se lo merece? Sí, se lo merece. Es de las personas que andamos buscando. Que a todo dar. Oye, este... No se ha dado cuenta, ¿verdad? No sospecha nada. Oye, traeme lo que sea. No importa lo que sea. ¿Un café? Órale, órale. Sí, sí, sí. Nomás de pretexto. Y ahorita vemos cómo lo hacemos para entregarle el premio. Bien. ¿Va? Vale. Gracias, sí. Ándale a todo el mesero, ¿eh? Oye, ya sé cómo entregarle el dinero. ¿Ya? Sí. Este, mira, ¿qué te parece si le dices que estoy bien enojado contigo y que la regaste con el café? Y ya me sigues la corriente. ¿Por qué? ¿Te late? Vale, pero aquí te espero. Pero bien triste, bien triste. Te regañé. Órale, va. Aquí te calmo. ¿Todo bien? No. ¿Qué pasó? Pues, hice que me equivoqué en el café que le llevé. No pasa nada, mira. Ven. Que quiere hablar contigo. No pasa nada. Ven. Buenas. Sí, pues este se equivocó. Mira lo que me trajo. O sea, yo le pedí un café negro y esto está bien dulce y parece miel. O sea, no me lo puedo tomar así. No entiendo. Una disculpa. ¿Cuánto se lo cambiamos? Sí, gracias. Pero rápido, ¿eh? Porque la neta tengo mucha prisa y necesito que me atiendas bien. Sí, claro. Entonces, si me lo puedes traer tú porque la verdad no quiero que me atienda este. O sea, velo cómo está, tomo grosso. O sea, da asco. Se supone que este lugar es un lugar que tiene que haber higiene, ¿no? De primera. O sea, por eso vengo aquí y para que me estén atendiendo así, pues no. Mire, joven. Te ofrezco otro nombre de disculpas. Ajá. Lo que ha sucedido. Pero tanto usted como papá Mieros merecen respeto. Ok, estoy de acuerdo con que yo merezco respeto porque soy el cliente y tengo la razón, ¿no? Pero este, o sea, velo, no manches. Mire, joven. Sí. ¿Tenía algún problema con nuestro trato aquí en el restaurante? ¿Te puedo hacer, por favor, ser tan amable en el cariño? ¿Te puedo hacer, por favor? Ah, ¿me estás corriendo? Sí, usted no quiere verlo de esa manera. Ok. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo pienso que yo como cliente me tienes que atender, pues, a mi altura, ¿no? O sea, como me lo merezco. Y no puedo creer que estés defendiendo este mugroso y estés perdiendo clientela. O sea, esto ya no es negocio así. ¿Qué te pasa? Mire, joven. ¿No quiere hablar de los extremos? Ah. Y mucho menos llamar a seguridad para que lo saque. Ah, o sea, ¿le vas a dar la seguridad? ¿Eso es lo que vas a hacer? Esto afuera de mi compañero. ¿Te vas a poner a defenderlo en lugar de defenderme a mí? Si tengo la razón. Lo haré. ¿En serio? Sí. Pues mira, se me hace que esto ya se elevó y vamos a tener que hacer algo aquí tú y yo. A mí se me hace que te voy a tener que dar tu merecido. No necesitaría llegar a esos extremos, pero por favor salga. No, yo creo que le tengo que dar su merecido. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que sí. Le voy a dar su merecido. ¿Cómo? ¿Se conoce? Dale su merecido, dale su merecido. ¿Qué es lo que te mereces? ¿Qué es esto? Velo, te mereces por tratarlo él así y por tratarme a mí de esa manera. Te lo mereces. En serio, te lo mereces. ¿Es una broma esto? No, no, mira, déjame te explico. Déjame te explico, mira. La verdad, estamos haciendo un experimento social en donde pues estamos poniendo a prueba la bondad de las personas y tú pues trataste muy bien a mi amigo y entonces pues te queríamos dar este regalo por ser tan buena onda. Pues precisamente por eso, hermano, mira, vieras cómo lo trataron en el otro lugar a donde fuimos. Hermanito, muchas felicidades, mira, sigues siendo tan buena persona como eres y muchas cosas buenas van a pasar. Yo sé que estaba yo de chismoso ahí y estaba escuchando lo de la enfermedad de tu papi y yo sé que lo vas a utilizar y lo vas a necesitar en eso. Así es que mira, espero que te sirva de mucho y sigues siendo tan buena persona y tratándolos a todos por iguales que vas a ver que muchas cosas buenas vienen para ti. Hermanito, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No tienes nada que agradecer. Gracias.